Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo rapidito y estoy en la tienda Leronzo que es una tienda de skins que me imagino la mayoría ya conoce y me imagino que ya saben que están regalando unas skins de cuerpo, ya que van a sacar una nueva línea de skins y que obviamente va a funcionar con otro tipo de skins, entonces las de la línea actual y la línea anterior funcionan con estas skins que están regalando, no necesitan grupo para tomarlos, es totalmente gratis lo compran a cero lindens y éstas las van a encontrar en el área de descuentos de la tienda y las puedes adquirir por tonos individuales, o sea comprar cada tono o también el fat pack que incluye todos los tonos y los tipos de cuerpo y éstos vienen con aplicadores y también en versión Bakes on Mesh y obviamente esas skins para cuerpo funcionan con las skins que están de regalo de grupo, actualmente el grupo no está gratis, es de pago pero cada cierto tiempo lo ponen gratis así que hay que estar atentos para quienes lo tomaron la última vez que estuvo gratis y tienen estas skins de regalo, van a poder complementarlo ahora sí con las skins de cuerpo que igual están de regalo, así que hay que estar atentos para cuando esté el grupo gratis, para quienes no lo tienen. Otra tienda que igual les quería mencionar que tiene sus skins casi de regalo porque están a un linden, las skins para cuerpo es la tienda Essence, igual es una tienda de skins y las skins que están a un linden son las del lado derecho que dicen New Hen, aquí ustedes le dan clic eligiendo el cuerpo que tienen y van a ver que les sale a un linden a excepción de las que son para Legacy, esas están a su precio normal y las del lado izquierdo igual están a su precio normal y también pueden probar el demo si quieren antes. Y a la entrada de la tienda igual pueden encontrar estas skins de regalo, las toman con el grupo gratis, son para Cadwa, para Llenos y para Lelutka, estas vienen en aplicador y alguna vez ya las mostré en otro vídeo porque no son unas skins nuevas pero son muy lindas, así que para quienes no las tienen igual y pueden venir a tomarlas si les gustan. Y esto sería todo por este vídeo, sé que la información no es totalmente nueva, pero si a alguien se le había pasado o alguien no sabía, espero que les sea útil y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!